Indignada se ha mostrado Fátima Martínez apoderada de esta camioneta Toyota Hilux, que el pasado 10 de febrero llegó a la gasolinera 1 ubicada en las Américas 1 a rellenar su vehículo con diésel. Sin embargo, le echaron gasolina ocasionando daños al automotor. Si bien la estación cubrió los gastos de lavado del tanque, la gasolina provocó que el motor de la camioneta se descompresionara y la reparación es cuantiosa. Tiene un costo de 37.700 solamente la mano de obra y la rectificación del torno. Y más tenemos lo que es la proforma de autónica, con un costo de casi 70.000 Córdoba, que es el costo de los repuestos. Al caer gasolina, entonces se entró en todo lo que es el motor automotriz y totalmente despegó los anillos y lo descompresionando la camioneta totalmente. Como ellos no quieren responder, ya por la vía administrativa se ha agotado todo lo que son las vías administrativas, entonces vamos a acudir a la vía judicial. Martínez ha hecho pública su denuncia en las redes sociales, por lo que otro ciudadano se suma a su denuncia asegurando también fue afectado hace un año. El administrador de la gasolinera asegura ellos actuaron de inmediato cuando la afectada les comunicó la situación. Además aduce, el automotor funciona perfectamente puesto que anda circulando. La camioneta es catalogada por la dueña como su machete de trabajo, puesto que sirve para transportar las mercancías que comercia en un mercado capitalino. Israel Reyes.